¿Qué es la esclerosis lateral amiotrófica y causas? La esclerosis lateral amiotrófica ELA es una enfermedad degenerativa que afecta a las neuronas motoras, encargadas de controlar el movimiento de los músculos voluntarios. De todas las enfermedades de este tipo, la ELA es la más frecuente, su incidencia aproximada es 3 de cada 100.000 personas al año, y afecta más a los varones, con una edad media de inicio de la enfermedad de unos 56 años. Solo en España se calcula que unas 2.500 personas están afectadas. Existen dos formas una familiar de origen hereditario en el 10% de los casos, y una esporádica, que es la forma habitual de aparición en el 90% de los casos, y ocurre de forma aleatoria y sin causa aparente. Causas de la esclerosis lateral amiotrófica La causa exacta de la enfermedad se desconoce, aunque se ha achacado múltiples factores como el envejecimiento, alguna infección vírica, y la intoxicación por metales pesados como el mercurio, cadmio, plomo y talio. Tan solo entre el 5% y el 10% de los casos de ELA parece deberse a causas hereditarias. Actualmente existen dos hipótesis, que aún no se han demostrado, pero que cabe destacar como posibles causas. Deficiencia de algún tipo de factor de crecimiento nervioso. Exceso de un neurotransmisor, denominado glutamato, en el exterior de las células del sistema nervioso. Gracias. 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 Gracias.